Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida jugando con una suscriptora de Twitch Ok, así que espero que les guste muchísimo Ya saben que si quieren pasarse por Twitch se pueden pasar Es una plataforma muy buena donde hago stream todos los días jugando a squad de random Duo solitario, solo versus squad Estoy todo el día ahí, hasta a veces hacemos un poquito de URL como estos días que estuve haciendo Que estuvimos sin jugar, hablando con la gente y demás Así que pásense por ahí, es simplemente entrar a la página, dejarle follow o arriba al corazón Es muy fácil crearse una cuenta, así que se lo pueden hacer ustedes Ya somos 22.000 seguidores en Twitch, somos 60.000 en YouTube Es una locura amigos, así que pásense por Twitch Que ahí estoy todos los días y todo lo que viene a YouTube es primero en Twitch Así que se lo pueden ver en vivo Decirle también que Julieta, con la que estoy jugando, es una suscriptora Tiene canal de Twitch, así que si la quieren seguir, síganla, va a estar en la descripción Los primeros dos links van a estar ahí, el canal de Twitch de ella Y su Instagram, así que si la quieren seguir, la pueden seguir, ok? Así que muchísimas gracias amigos a todos por el apoyo Y eso, espero que les guste muchísimo este video Vamos para ahí Juego con Chica Gamer y termino en... y terminan humillando Y me terminan humillando, pero cerra el orto, Berifric Man, quiero subir un video con Berifric, vos sabés, pero uno colaboración Muerto uno Ok, ya vas a morir en tres Dos Uno Muerto otro Muerto dos ¿Sos pro? ¿Sos pro? ¿Te lo dijeron alguna vez? Sí, sí, sí Todo el tiempo A la mierda, Julieta está de ruta Muerto otro Ok, si más muerto que mi chico, ¿te lo han visto en los pavos? No, me mató Me mató, me mató, me mató, me ayudó Buenísima Adentro, me escondo Ok, te voy a robar el loot rapidito Me voy poniendo por acá, me como esto Antes de nada Tranquila Y te levanto, te levanto con ganas, con gusto y con placer Perfecto Ahí vienen Ahí vienen, pero no le dan los huevos para venir y hacer No, 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 estoy más muerta ¿Mato uno? Estoy más tocado que mi tío que toca un poquito la flauta Escóndete Par de atrás Te voy a caer por otro No Buenísima Perfecto No puedo creerlo Si dejá de lutear Estaba buenísima Ok Si, si Te espero Tranquilo Yo Justo me dejaste en mi lugar La cocina Conocés mucho la cocina vos Si, si La verdad Es como la palma De mi mano ¿Qué? ¿Por qué bardea a las mujeres? No, yo no bardeo Las mujeres Las mujeres creo que se bardean solas Dejá de bardear Dejá de bardear Dejá de bardear a los mayores ¿Quieres bailar un poquito? Quiero bailar mucho Bien, perfecto Gracias Che Como que te tomaste mis cosas ¿No? Uh, buras Tengo un mediquí Tomá Toma un mediquí ¿Vale? Listo Si tenés un poco de balas de todo ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estáis? ¿Qué te parece? ¿Tenés un poco de balas? ¿Balas de qué señorita? Escopeta Si tenés misiles Sería genial Tengo misiles Muchos misiles ¿No? Perfecto No, no te doy nada Nada, van dos por la izquierda Si te parece Lo podemos esquivar Ir hasta estos palios Así lo farmeo Porque soy carpintero ¿Hay uno acá? No tengo Obala de escopeta Pero no importa Hay otro atrás Bueno Perfecto Me morí Si lo podés Tapa porque me remata Buenísimo Tranquila Tranquilízate Disculpa Ahora que vienen otros dos por acá creo Ya se van al fondo Si te parece Te revivo ¿Querés o no? Dale, dale Sí, sí, sí ¿Tenés escudos o no? ¿Tenés escudos o no? No, no Tengo dos ¿Balas de qué querés? Escopeta Y misiles Por favor Porque Estoy pitch Eso ¿Meñes escudos tenías? No Tomá Listo ¿Y si eres tenés? ¡Ese ruido de mierda! ¡La puta madre! Esta era acá abajo ¿Vamos a un night drop? Sí, te vieron Vamos a agarrar ese también La papa ¿What? ¿Listos? Esto, papita Robando luz Hacia por el lot Robando luz la carita Perfecto Me parece correcto Se están dando Usaron launchpad Si no quieren morir ¿A dónde está el portal? Ahí Pisa el portal ya Si no querés morir No ¿A dónde querés ir? Vámonos para Uh, mirá Ya la montaron Vení acá Seguime Al 304 Listo Listo Y acá Conte el lito Una rica base Listo Creo que hay gente acá No sé ¿Tenés miniscudos? ¿Sí o no? ¿No viene? ¿Te va uno atrás? Sí, sí Lo veo Lo veo Está tocadísimo ¿Bueno? Muerto Muerto Voy a poner un Muerto el otro Si te parece Un vidón Sí, sí Me voy a poner un vidón No, esta no Esta no Tiene minis Perfecto 10 minis y un escudo de 50 Qué bueno La verdad que sí La verdad que me viene perfecto Sí, la verdad que sí Dos escudos de 50 Mirá vos qué bien Si te parece Agarro esto Agarro esto Dejé una escar dorada Por si te parece Y la querés agarrar Por si te gusta mucho Tengo, tengo, tengo Listo Ahí hay gente Así me muero Pero no importa Bajo porque me dan los huevos Guarda Tengo gente acá No, me huyé Me huyé No importa No te preocupes ¿Qué? ¿Qué? Estoy yendo como Tenemos gente atrás Muerto, este de acá Listo Listo, tenemos gente atrás ¿Dónde estaba yo? Ahí Ok, no te preocupes Está todo calculado Listo 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 ¿Rullás? Rullé, pero con dos huevos Si te parece la idea Listo 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 Uno abajo Tenemos uno abajo No Otra uno No No Ah, la mierda Yo no puedo creer Buenísimo Yo estoy más boludo Flaco No veo nadie Veo gente en 157 Bueno, tranquila Arriba de la montaña Tranquila, tranquila Veo gente en 108 No te emociones Te dije Ok ¿108? Sí Construcción Son dos En la construcción es ahí, Peter Sí Son dos La de arriba y la de abajo Bueno Ok, ya me sacó 50 de cubo en el aire Esto Es un pega más tiro Que mi tío El que toca un poquito La venta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me están tirando De otro lado? Sí, con arma cheatera No te preocupes Bueno, bueno, bueno Me voy a meter a formar Todos los palos De esto Porque me dan un juego Para solo Esto Perfecto ¿Tienes minas? ¿Tienes minas? ¿Qué querés? ¿Minis? Sí Espera, espera No te pongas eso Igual tengo tres Tienes Hay gente ¿Cómo que hay gente? ¿Es broma? Sí Acá A A A A De arriba creo Muerto uno Va abajo Sí, hay uno acá ¿Dónde? Si te parece la idea Sí, sí No está Está acá Muerta Buena Julietonga Buena, buena, buena Guarda, guarda, guarda Agarró los minis eso Si te parece la idea Sí, sí Eh, nos están apuntando No, vienen Corre ahí O morís Ahí Hacer las cosas Como se debe Julieta Estoy Curando Curando Ok What the hell Muerto Ah, lo mataste al otro Sí, sí Ah, pero son más buenarda Flaca Queda uno ¿Sos buenarda o no? Corta Eh La mejor jugadora de PC Guarda Guarda Estás deletirada Pero no guarda Tiro de salida No te preocupes Agua un tiro Genial Genial Perfecto Según el plan ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que El tubo que hacemos? Tenemos que jugar torneo No te preocupa conmigo Eh La verdad que sí Listo Bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Pásate por el canal De Gripe Digo De Grips Perdón Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.